A base de obra del cable aéreo en Siloé, esta es la estación Lleras Camargo y se aplazó la inauguración de este sistema de transporte aéreo suspendido acá en Siloé del 17 de agosto, en ocho días que iba a arrancar este sistema lo quedó aplazado para los primeros días de septiembre para darle la posibilidad del contratista a que le traiga la obra totalmente terminada este es Siloé, es ilimitación de los polvos Estamos en la estación Lleras Camargo, el cable aéreo de Siloé cable aéreo que inicia en 1958 y que se concreta en la administración de Sior Ospina y se terminará pues ahorita en septiembre de este año en un mes estará funcionando este sistema aéreo transportado, aéreo suspendido en la ciudad de Santiago de Cali